y vamos vamos a abrir esta pedazo de caja que él ha comprado fabricio bravin en cabron puntocom si vamos a abrir la verdad que tiene cuatro sobres un póster veo por ahí un facian y dos sobres de otras colecciones además de un pin tremendo tremendo vamos a abrirla va vamos a abrirla va pa no va duro esto a su madre vale vale ahí está aquí tenemos el póster de Zacian, muy bonito él ay calla que Raúl quería todo esto vaya calla y va vamos al lío suerte amigo Fabricio ahí está fijaos que bronx tenemos los códigos para quien son Fabricio para ti código para Fabricio mira el Zacian está guapísimo 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 eh muy pero que muy bonito esta es la promo guardamos oye Fabricio estás eh cuatro sobres de estos dos de estos un pin de locos eh mirad surfing Pikachu lo veis no surfeando las olas pues ahora ya flying Pikachu lo veis no volando para surfing pues ahora es es flying ahora es surfing y ahora es flying flipa surfing flying surfing flying ahora que surfing está todo guapo eh un imán para que se quede arriba y no baje solo si no se bajaría vale está bonito el pin pin te lo regalo oh Fabricio te quiero se lo voy a dar al niño ahora mismo gracias hijo de mi vida mi hijo va a decir Fabricio un beso en los morros venga va vamos al lío pa vamos al lío Fabricio que aquí nos gusta aquí sacar magia chilling hay hit hay hit pa uno dos tres y cuatro media vuelta energía el cuerno el pergamino Avery Farfetch Cashform Larvesta Sobel Farfetch Weavile Reverse y vamos Shadow Calirex V Shadow Calirex V toma hitesito a la saca oye Fabricio creo que voy a coger las latas esas y te las voy a colocar ahí para no volverme loco pero que va a tener mala suerte Raúl si eso es la hostia lo que le ha salido no me jodas otra con hit uno dos tres y cuatro si le ha salido la hostia energía energía mccargo el league staff croc croc cochena rock raff blitzel esquidu ferroship terrakion reverse y dash noir holographic es un hit un hit de mierda ya no me quedan fundas es que voy a tener un problema que no me quedan fundas tío comprar etbs cabritos comprate etbs esto es un hit vale abricio a lo que nos interesa cosmog cherneas y beltal surfing pikachu xerneas resiram uff esta es antigua clefa como antigua y miu bien bien oye mola el clefa clefa del 95 ala por el culo de la inco ay perdón bueno no ser que quieras entonces para dentro venga va vamos a dejarnos de bromas no son bromas lujia lujia hernias y ogre y un zacian venga venga ¡Y Flying Pikachu VMAX! ¡Vamos! Vale, pues vamos a hacer el recuento, ¿vale? Que es, básicamente... It's not bad, it's not bad, amigo. It's not bad. Tenemos, Surfing Pikachu V, Flying Pikachu VMAX, Clefa Antigua, Zacian V, Dash Noir Holográfico, Calyrex V y este Zacian tremendamente bonito. Vale, ¿cómo lo hacemos esto? A ver, ¿cómo cojones te guardo yo esto? Tengo tu caja esta, ¿vale? Puedo coger una de las vacías e ir metiendo aquí todo.